La vida como recitadora con la Madrapa A la edad de 16 años, Labdron y su hermana se presentaron ante la Madrapa. Le preguntó a Bumei si ésta era la hermana que era tan hábil con las letras. Ella respondió que sí, y él dijo, Bueno, entonces veremos si se compara con mi monje de recitación. Tenía un monje al que llamó Gya Parchin Drugyur, que significa Seis modos de la paramita, que podía recitar en un día cuatro volúmenes de La perfección de la sabiduría en cien mil líneas, leyendo en seis modulaciones de voz. Un día, este monje y Labdron comenzaron a recitar al mismo tiempo, y cuando Gya Drugyur había terminado cuatro volúmenes, Labdron había terminado los doce leyendo en ocho modulaciones de voz. Drapa dijo, Esta dama supera a Gya Drugyur de dos modos. No encontraré a nadie tan bueno como ella. Haré que esta pequeña dama sea mi lectora oficial. Bumei dijo, Labdron, ¿no deberíamos nosotras dos practicar e ir al reino celestial de Khechara? Pero Labdron dijo, Yo, por mi parte, no voy. Los seres sintientes necesitan ayuda. Si deseas ir, entonces hazlo rápidamente y ve a disfrutar del cielo. Nos encontraremos allí cuando haya terminado mi trabajo para los seres aquí. Así que, Tonso Rinchenbun practicó durante tres años y se fue al reino celestial sin dejar ningún resto físico atrás. Drapa Gonsechenbun pudo ver que Labdron era un recipiente digno y le dio la transmisión de lectura lung para los muchos sutras, la perfección de la sabiduría en cien mil líneas, veinticinco mil líneas y ocho mil líneas, y muchos sutras menores, junto con extensas explicaciones de sus significados. Se hizo erudita en los significados contenidos en el gran comentario de las cien mil líneas, y los comentarios menores, sobre todo desde las veinticinco mil líneas hasta el Sutra de la Sílaba Única. Realizaciones extraordinarias acerca de ellos surgieron en su corriente mental, y ella ofreció estas realizaciones al Lama. Él se sintió extremadamente complacido y dijo, Yomo, que significa gran mujer, has asimilado por completo las versiones extensa, media y corta de la Prasnaparamita, y así has logrado el dominio sobre los sutras. Incluso para mí sería difícil comprenderlos hasta tal punto. Le regaló un sombrero de fieltro granate con aplicaciones de diseño de loto en el exterior y forrado de blanco en el interior, con forma de flor de loto de diez pétalos con cinco piezas de brocado en cinco colores en la parte posterior y a la izquierda y derecha. También le ofreció un conjunto completo de las mejores ropas interiores y exteriores, junto con un par de botas pequeñas. El Lama Drapa la invitó a sentarse en tres cojines apilados con una nueva alfombra, y luego hizo su pedido. Sentada ahí, con los ojos concentrados, se puso el tocado. Estaba resplandeciente, toda cubierta de seda azul y roja hasta la cintura. El Lama dijo, Cuando esta pequeña Pongmo usa este pequeño sombrero, es hermosa. Y en adelante, todas las personas la llamaron Yomo pequeño sombrero. Los modales de Pongmo, Ladrón, siempre fueron moderados y puros, y ella fue obediente y diligente en pensamiento, palabra y obra. Permaneció escrupulosa y se quedó entre la comunidad monástica. No tenía ningún interés en ir a la ciudad y vivió dentro de los límites del monasterio con entusiasmo. Era respetuosa con su Lama y sus monjes y amigos, y tenía una fe sincera. Prometió permanecer como la maestra de recitación de Lamas durante cuatro años. Toda la comunidad monástica tenía fe en la pequeña Pongmo y le deseaba lo mejor. Se hizo bastante famosa. Primer encuentro con Danpa Sangye En ese momento, corría el rumor entre la gente de que había cierto acharya clarividente que había llegado al templo del rey preguntando sobre el paradero de un indio pandita que había meditado en la cueva de Badra en Potari y que ahora había nacido aquí en el Tíbet y se llamaba Laptrón. Esa noche, la pequeña tuvo un sueño con una dakini blanca que dijo Llegó un acharya negro de la India. Mañana vendrá a verte. Cuando despertó en la mañana siguiente, preguntándose si esto había sido un engaño o una verdad, salió por la puerta y allí, en el camino de piedra del monasterio, se encontró de repente con él la acharya. Trató de postrarse, pero él no lo aceptó y, en cambio, tocó la frente con ella. Ella dijo Danpa Rinpoche, ¡qué maravilloso que hayas venido al Tíbet! Danpa respondió Drongma, dakini de sabiduría eterna. Es aún más maravilloso que hayas venido al Tíbet para beneficiar a los seres. Eso es motivo de regocijo. ¿Cómo ayudaré a los seres? preguntó ella. Entonces, Danpa hizo esta profecía. Joven, expone tus defectos ocultos. Supera la vacilación. Lleva lo que no te atreves. Corta tus cadenas. Renuncia a los apegos. Mantente en lugares embrujados. Saber que los seres son tan vastos como el cielo es lo que debes saber. En lugares embrujados, busca al Buda dentro de ti. Tu doctrina surgirá como el sol en el cielo. Luego se fue. Ladrón volvió adentro y comenzó a hacer su recitación. Encuentro con Sonam Lama Un día, por esa época, conoció a Sonam Drakpa. Un pariente de Kyuzur Penchen Shakyayung. Fue instruido en las enseñanzas externas de los Tripitakas y en las enseñanzas internas de las cuatro clases de Tantra. Y había desarrollado el poder. Había estado a cargo de muchos miles de monjes, pero se había cansado de todas las actividades mundanas de escuchar y explicar constantemente el Dharma y de sus asistentes y monjes. Así que se quedó solo, sin adherirse a nada, y se mantuvo en los retiros de montaña. Era conocido como Kyotong Sonam Lama, Lama excelente maestro de Kyu. Pequeña Pung Mo, dijo, has dominado las palabras de la paramita, pero ¿entiendes su significado? Sí, lo hago, dijo ella. Entonces explícalo, dijo. Así que Machik explicó en detalle, de acuerdo con las diez etapas y cinco caminos, cómo atravesar el camino, cómo practicar el significado y cómo, finalmente, obtener el fruto, el completo despertar. El Lama dijo, parece ser muy inteligente para explicar el significado, pero no lo has internalizado en tu propio ser. ¿Cómo debería hacer eso? Preguntó ella. Lo que acabas de describir se llama comprensión, le dijo. Es para comprender correctamente el significado de todas las cosas tal como son. Pero cuando esa comprensión de la verdad de todos los fenómenos surge en su ser más íntimo, será una experiencia completamente diferente de su conocimiento intelectual anterior. Nace una nueva mente, una mente libre de toda fijación. Eres liberada en la no fijación, libre de todas las actividades conceptuales. El gran fuego del gran conocimiento trascendente del no hacer extiende y destierra la oscuridad de la ignorancia obsesionada con un yo. El punto principal es llegar a una resolución examinando a fondo tu propia mente. Con estas palabras, el Lama se fue. Latrón hizo lo que le indicó el Lama, haciendo su práctica de recitación mientras contemplaba el significado. Mientras recitaba el capítulo sobre los demonios, de repente lo entendió. Una realización especial surgió dentro de ella como nunca antes. De repente se liberó de toda elaboración mental y se liberó el nudo de la fijación al yo. El sol del conocimiento trascendente, la realización del no yo, surgió y disipó incluso el sonido, la oscuridad de la fijación al yo. Como una señal de haber cortado la fijación al yo, dejó de usar las ropas finas y los colores llamativos y brillantes que había usado anteriormente y sólo vestía las ropas sucias y malas de un mendigo, lo que demostraba que había eliminado el deseo por la ropa. Mientras que anteriormente sólo había mantenido la compañía con abades, maestros y monjes, nunca con laicos, después de esta constatación se mantuvo en compañía de leprosos y mendigos, una señal de que había eliminado el desear a sus amigos. Antes, ella siempre se había alojado en monasterios y retiros en la montaña, pero después ella se quedaría en cualquier lugar, incluso en las casas de los leprosos y al borde de la carretera. Una señal de haber cortado el anhelo de lugares agradables. Excepto por los viajes a la tierra de su pueblo, Eigangwa, y la tierra de su religión, Yorudraktang, ella nunca fue a ninguna parte. Ahora, como una señal de haber destruido cualquier preferencia por la ubicación, vagó sin rumbo por el reino. Ella nunca había comido nada más que la comida más pura, como los tres blancos y tres dulces. Pero, después de esta experiencia, comía cualquier cosa, excepto carne, sin considerar lo bueno o lo malo, incluso de las manos de leprosos y mendigos, un signo de que había cortado el apego a la comida. Mientras que antes se había alabado a sí misma y disfrutaba de su placer, después se reprendió y se criticó a sí misma. Ella no actuó tímida o temerosa, incluso cuando surgió el sufrimiento. Para ella, todo el placer y el dolor, el amor y el odio, el bien y el mal tenían el mismo valor en la extensión de la realidad, por lo que desarrolló una actitud de total indiferencia hacia la infelicidad. Tenía 20 años cuando terminó su tiempo como recitadora de la Madrapa. Ella le preguntó al lama por el empoderamiento, la iniciación, pero él dijo, no tengo la capacidad de otorgarte la iniciación. Pregúntale a Sonam Lama. Las oraciones de aspiración se han hecho en vidas anteriores, por lo que no habrá ningún obstáculo para la iniciación y obtendrás los poderes espirituales. Con esa profecía, le presentó siete medidas de carne de Jack y una pieza de tela roja y la envió. Iniciación La pequeña Pomo fue primero a su lugar familiar en la región de Apo y le pidió a su hermano, Shakia Gelsen, que le diera algo para la iniciación. Le dio treinta cargas de cebada y ella llevó la cebada, los trozos de carne y la tela a Kioton Sonam Lama. Al llegar ante él, dijo, de acuerdo con la profecía de la Madrapa sobre mí, te pido que me des la iniciación. El guese pudo ver que ella era un recipiente digno y aceptó hacerlo. En el templo de Eigangwa confirió la iniciación a cinco de ellos. Consistió en la introducción directa de los cuatro empoderamientos a través de la absorción profunda llamada empoderamiento de la realidad conferida a la mente de la tradición del Sutra en el linaje de Dampa. Dos, abriendo la puerta al cielo que confiere poderes de bendición a través de bendiciones excepcionalmente grandes. Y tres, el empoderamiento de Mahamaya, también del linaje de Dampa. Durante el descenso de la sabiduría, justo cuando las estrellas eran completamente aparentes, el cuerpo de Yomo se elevó del suelo a un codo de altura y mostró las veinticuatro posturas de danza pacífica. Su voz mostraba las sesenta ramas de la melodía en sánscrito, idioma de los dioses. Su mente experimentó la realidad transparente en la absorción como Bajra. pasó sin obstáculos por las paredes de la casa y desapareció afuera. Luego voló por el cielo y llegó al árbol llamado Serlak. En su base había un estanque llamado Uponankol donde vivía el rey naga Dragpo Dakyong y al que nadie se atrevía a mirar. El rey naga estaba abrumado por su absorción meditativa y se enfureció. Convocó a los demás desde todas las direcciones y reunió un gran ejército mostrando todo tipo de apariciones increíbles. Pero la pequeña Pongmo arrojó su cuerpo como alimento para los demonios y no tuvieron oportunidad de causar daño. Ofrecieron la esencia de su vida como promesa y desde entonces el rey naga Dawa Kyongje Dragpo Dakyong y todos los demás no lastimarían a ningún otro ser y se comprometieron a proteger las enseñanzas de la pequeña Pongmo. Luego justo alrededor de la medianoche ella vio las cinco deidades de Mahamaya y las cinco diosas le otorgaron los cuatro empoderamientos completos. Después de eso las cinco deidades de Troma la madre Iracunda le otorgaron los cuatro empoderamientos completos y le dijeron date prisa y esfuérzate en el trabajo de controlar a los humanos y no humanos de la existencia aparente y establecerlos en el despertar supremo. Después de eso las deidades de Chakrasambara rodeadas por una multitud de Dakinis le concedieron muchas profecías y autorizaciones rituales. Entonces llegó la gran madre rodeada por los Budas de las diez direcciones y extendió sus manos bendiciéndola y diciendo como con una sola voz Yogini mantente al azar en lugares atormentados y mantén la gran aspiración altruista por el bien de los seres sintientes. Al amanecer la alabada Tara vino y otorgó las cien iniciaciones del tantra de la esencia del corazón que despeja la oscuridad de la ignorancia. Tara hizo muchas profecías sobre Machik diciendo en particular tú Yogini establecerás la unión del método y sabiduría con un yogui llamado Topa Badra una emanación del Buda Kapala quien vendrá al Tíbet. Lograrás el bienestar de los seres en 108 lugares embrujados y lagos. Tu doctrina brillará como el sol y alcanzarás el nivel de un no retorno. Luego se desvaneció como un arcoiris desapareciendo. Por la mañana sus compañeros del Dharma fueron a buscarla y la encontraron al pie del árbol serlac. Ella entró y con un solo trozo de tela se presentó ante el Lama y dijo Sin neurosis sin ropa desnuda me postro sin modestia o vergüenza en homenaje al Lama sublime quien realmente quita todas las coberturas homenaje a ti que conduces a los reinos superiores homenaje a ti que proteges de los reinos inferiores. Diciendo esto ella se postró ante él sus compañeros señalaron que la noche anterior la pequeña Pomo había pasado por alto la parte principal del empoderamiento pero el Lama dijo lo que todos ustedes recibieron fue el empoderamiento con sustancias compuestas pero la pequeña Yomo obtuvo el empoderamiento último en la naturaleza de la realidad. Sin embargo a la mañana siguiente Machik solicitó la parte principal del empoderamiento con una ofrenda de mandala así es como ella le ofreció el mandala el mandala exterior adornado con apariencias rociado con los cuatro elementos internos colmado con los seis tipos de seres sintientes y todos los preciosos tesoros inagotables los ofrezco a las fuentes de refugio las sublimes tres joyas y al Lama Jidang y Dakini acepte este mandala adornado de apariencia externa y otorga tus bendiciones y para el empoderamiento secreto el mandala interno del agregado corporal rociado con el innato acontecimiento coemergence colmado con los ocho grupos de conciencia y el tesoro precioso de la conciencia base los ofrezco a las fuentes de refugio las sublimes tres joyas y al Lama Jidang y Dakini acepta este mandala del agregado interno del cuerpo y otorga tus bendiciones para el empoderamiento de la palabra ella dijo el mandala secreto de la realidad rociado con la clara luz de la conciencia intrínseca colmado de una experiencia meditativa sin obstáculos y del tesoro de la dicha de la vacuidad claridad los ofrezco a las fuentes de refugio las sublimes tres joyas y al Lama Jidang y Dakini acepta este mandala de la realidad secreta y otorga tus bendiciones después de que ella ofreció el mandala de esta manera se le otorgaron los cuatro empoderamientos completos junto con la explicación completa de las prácticas la pequeña Pungo entendió el significado de todo esto y experimentó una fe excepcional e infalible en el Lama Otros maestros Luego recibió los cinco ciclos del Dharma de Maitreya del Lama Samarpa así como enseñanzas sobre la mente del despertar la Bodhichitta y sobre la traducción y muchos otros temas Ella comprendió todo esto También escuchó muchos preceptos acerca de la gran disolución del Lama Betong y se hizo propia en la práctica incluyendo alcanzar el nivel de calor Del Lama Yartimpa recibió y comprendió genuinamente cada uno de los ciclos de enseñanza de los símbolos del Mahamudra Los seis yogas de Naropa La Dama Lavada Las seis uniones de la Rueda del Tiempo Kalachakra Las canciones espirituales Doha y Kriya Tantra Ella pulió su comprensión de los cinco dharmas de Maitreya con Drapa luego de lo cual el Lama predijo que iría al Tíbet central Ella fue y cuando llegó a Lhasa hizo una gran ofrenda a la estatua de Jowo Mientras lo hacía aparecieron unos arcoiris y el sonido de la música reverberaba en el cielo Cayó una lluvia de flores y se produjeron muchas otras visiones asombrosas Todos los que las vieron fueron inspirados con fe y pidieron sus enseñanzas Enseñanzas de Danpa Sangye Luego regresó a Dratan y se quedó por un tiempo Danpa Sangye estaba en la Cueva del Sol Ni Puk en Peñol en ese momento y una daquini protectora local se le acercó y le dijo Machik Labdron se queda en Dratan así que Danpa fue allí y la encontró peregrinando Labdron le hizo postraciones y solicitó una instrucción que pudiera liberar a todos los seres sintientes Danpa Rinpoche dijo estas palabras Yo canto tus alabanzas Labdron daquini emanación de la Gran Madre dotada de un conocimiento trascendente cuádruple Tú que abres las tres puertas a la liberación Tú que derrotas las huestes del mal Luz de Lab para ti los dioses y yo rendimos homenaje me regocijo por ti la expresión de tus cualidades compasivas seguramente madurarán y liberarán a los seres en tiempos degenerados sin embargo te instruiré por el bien de las generaciones futuras Danpa dio enseñanzas a tres de ellas Kargoma Chokso y Labdron usando las últimas instrucciones esotéricas de los preceptos del Sutra y del Tantra de las Paramitas dio las instrucciones en el sentido profundo de la iniciación cuádruple a través de la absorción profunda la iniciación de la realidad conferida en la mente el consejo sobre el nivel de calor y la introducción directa para abrir la puerta del cielo incluidas las instrucciones completas e íntegras sobre la transferencia de la conciencia para Labdron en particular le dio los siguientes ciclos de enseñanzas la pacificación las instrucciones de los seis banquetes del Cho los tres ciclos de práctica de Jung en la pacificación la guía roja y la práctica de P las enseñanzas simbólicas de Upala el Mahamaya la dama con dos caras el camino profundo del Guru Yoga del linaje del precepto instrucciones sobre la transferencia para entrar en un cadáver desde el punto crucial de la elaboración de la energía mente para entrar en el camino excelente los puntos cruciales de la instrucción esotérica de la gota sutil que enseña el cultivo simultáneo del cuerpo ilusorio las prácticas del sueño y el bardo y las instrucciones esotéricas del sello que separa la ilusión incluidas las ocho instrucciones sobre la práctica del Cho de una sola vez utilizando los grandes argumentos del cementerio como objetos de visualización todos estos fueron completamente transmitidos en su diálogo y no se omitió nada Machik los comprendió plenamente y alabó a Danpa Rinpoche diciendo Padre Danpa que todo lo sabe que todo lo entiende todos los budas de los tres tiempos hijo sublime señor de los seres te rindo homenaje a tu forma emanada Machik se quedó en el tíbet central durante tres años luego se fue a Lato y se quedó en su tierra natal durante seis meses entonces en Dratang esto es lo que dijo Danpa entonces la gran dakini de sabiduría sublime madre de nacimiento de todos los budas de los tres tiempos la fuente de todas las dakinis de sabiduría sabiduría secreta del conocimiento Bahra Baraji la conciencia de Chakra Sambara la principal de las dakinis del gran secreto Naira Madhya manifestada en la irada forma azul oscuro del reino inmutable de la realidad y trajo a todas las dakinis bajo su control esta sublime jefe de gran conocimiento trascendente conocida como Dorje Dudulma domadora de demonios Bahra reside en el reino puro de Ketchara pero debido al poder de las fuerzas kármicas y las aspiraciones previas su intención de ayudar a los seres produjo nacimiento en la ciudad de Kapila en la India como hijo de Raja Shisura Arya bajo el nombre de Monlam Drup el mismo Buda profetizó que estaba destinada a domesticar seres en el Tíbet en el capítulo ochenta y dos del sutra de distinguir la esencia del residuo se dice cuando la degeneración y el conflicto aumentan en el norte de la tierra de las nieves una emanación de la madre de los vencedores denominada Drogma vendrá además en el tantra raíz de Mansurri el rey de los tantras se dice durante la degeneración de mi doctrina al norte en la tierra de las nieves una emanación mental de la gran madre de sabiduría llamada Laki Drogma vendrá enseñará el significado de la esencia no nacida ella vagará por ciudades aldeas y valles cementerios y ermitas y sus enseñanzas se extenderán entonces el pandita que fue profetizado por el Buda llamado Dondrup Rinchen se dio cuenta de que era hora de cumplir su destino con el pueblo del Tíbet en particular había cuatro Dakinis que habían nacido en el Tíbet y amenazaban con tomar el control de todo el Tíbet había llegado el momento de someter a esas cuatro Dakinis heréticas entonces ella emanará como cuatro Dakinis de sabiduría en el Tíbet la primera será Machik Zama de Lato y domará a los seres mediante las enseñanzas camino y fruto la segunda será Sanchan Drogchungma de Dream Chan que domará a los seres con la gran disolución la tercera será Chelsa Dronema de Nam Nam ella domará a los seres por medio de la combinación de cuatro enseñanzas simbólicas del Mahamudra y la cuarta será Labdron de Lab Central ella es la principal domará a los seres a través de la separación de los cuatro demonios al renunciar al aprecio del cuerpo y arrojar la carne y la sangre como alimento las cuatro Dakini heréticas que serán así domadas por estas emanaciones son Parwa Carmo de Parpu Chemo Nanka de Tolung Selmo Gyalchang de Sang y Sangmo Latri de Lading después cada una de ellas se convertirá en una muy buena Dakini de sabiduría con la capacidad de beneficiar a los seres sintientes esto es lo que dijo Dampa Rinpoche en Dratang Sinopsis En resumen cuando Lakidroma tenía 13 años su madre falleció en Ketchara cuando tenía 16 años su padre falleció y renació en la India donde desarrolló la capacidad de beneficiar a los seres sintientes cuando tenía 20 años su hermana Tonso se fue a Ketchara sin dejar ningún resto físico y se reunió con su madre Bunchan su hermano mayor Shakya Gyalcheng se convirtió en un estudioso de todo el Tripitaka y avanzó a través de las filas de los monjes y finalmente se hizo cargo de ellos se hizo realizado en el mantra secreto y alcanzó el nivel de calor del cuerpo el hermano más joven Palo Tridei tomó el lugar de su padre como jefe del clan y se dedicó al servicio de la doctrina del Buda su mérito aumentó y se volvió muy poderoso entonces Lapdrong fue y se quedó con Lama Drapa este fue el primer capítulo de la biografía unas palabras en el resumen de la historia inicial de Lapdrong con Lama Drapa con Lama Drapa con Lama Drapa